Un monitoreo realizado por el Comité Pro-Ig Sololab y personal de la PDH detectó la falta de medicamentos para las personas que presentan problemas de diabetes, aunque la atención del personal ha sido regular. Por una descompensación de insulina, de que se le terminó en el Ix, ya tiene rato de no atender, pero aquí adentro, gracias a Dios, hay atención. Pero sí hay falta de medicamentos, entonces yo creo que no es culpa del personal, no es culpa de los doctores de acá, sino que directamente es de allá arriba donde deberían de abastecer. En el monitoreo se diagnosticó la falta de insulina, que afecta la mayor parte de los afiliados. Según los afectados, ya van varios días y que hasta la fecha no existe, tomando en cuenta que este medicamento es bastante necesario para la atención de personas en la sala de atención. Pues habían denuncias de que hacía falta insulina, especialmente para los enfermos diabéticos, que no les estaban atendiendo y que algunos se habían puesto un poco más malos de lo que les provoca la diabetes, porque no tenían su medicamento. La organización del Comité Pro-Ix en Sololá garantiza el bienestar de los afiliados del centro de atención. Indicaron que seguirán fortaleciendo el sistema, ya que la salud es un derecho. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajú, Noticiero, Guatevisión.